Hola todos y sean bienvenidos a un episodio más de Pokémon Chaos Dual Lock, concretamente el episodio 10, aquí con mi amigo Alex. Hola Alex. Hola, hola, hola. Hola, hola. Este man, ¿qué tenía el montañero? ¿Qué le pasa a este man? El montañero tenía puros Judo. Ah, ok. Oye, sí, a ver, yo, ah, pues era lo de la cueva que te decía, jaja. Sí, ¿verdad? Ah, entonces podemos atrapar Pokémon, es que me tengo que recuperar. ¿Podemos matar con Pokémon? Eh, sí, me tengo que recuperar del trauma del episodio pasado. Ah, oh, me salió un viejo conocido. ¿Viejo confiable? El Cofeupa. ¿Qué son? Ah, yo me colgué, el despoopa Kofi envenenador. Sí, sí. Ahí voy a huir, ¿vai? 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 Ok. Qué bonito recuerdo, pero no. A ver, vamos a ver qué sale. Ay Dios, salió una abominación, Dios. ¿Qué? Ah, él, no me mucu. El nombre es abominación, que triste. Ok, eh, si aguanta el golpe de cabeza, lo atrapó. Porque si no, pues se muere, ¿no? Ah, porque si no. Lo aguantó muy bien. Bueno, tiene terremoto, o sea, jajaja. Uy, quiere aprender por favor, a ver, Dios, oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Está en esa época de, de su vida, ¿no? Dios, jajaja. Va, eh, está mejor, no, 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 para mí. Oye, pues es que tienes que tenerlo leveleado un montón. Pues. A ver, Pokéball ya, super mal. Ahí está, a ver si se atrapa y tengo que ponerle mote. Bueno, me equivoqué en el mote. Le puse muchas Jotas, bye. Bye. No sé dónde salió, pero. Ah, está evolucionando, pero bien. ¿Quién, quién, quién? Eh, ¿qué se llama? El Poliwag combinado con el Rosita. El otro. El Poli. Poliwag. No, aquí sé cómo se me seco, o sea. Wishwag, Wishwag. El Wishwag. Ah, ¿se le prueba? Ok, mote. Ah, está bien. Parece que tiene dos Veldums arriba de los ojos. Es un Poliwag. Digo, un, ¿cómo se llama este mal? ¿Poliwil? Es Poliwil. Pero. A ver, a este. Con dos Veldums en la cabeza. Lol. Ah, me vio. Ah, qué sé. Ah, pues sí. Este, eh, Numemuku se va a llamar Julián, por mi amigo Julián. Julián. No sé por qué le puse tantas Jotas, pero bueno. A ver, Julián. Julián. ¿Qué está en el nombre? No, no, de hecho, las cosas están al final, o sea, Julián. El Pro. Ay, no. El Pro. Julián, ahí está. Y el que me latran me dijo que, ¿por qué no le había puesto mote? Y yo, jaja, se me olvidó. El Pro. El Pro. ¿Cuándo veníamos de ver la película del, del, del Brocoli? ¿Qué? Mira. Oh, Tor, 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 Tor Tor, Tor, Tor Tor, Tor Tor, Tor Tor Tor, Tor 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 así es a me volví a salir a subir a estar solo que me hubiera salido a todo casas me voy a lo mató no manches crítico que bueno me siento mejor que salimos a la 112 y atrapamos aquí así que no no te hueles voy a poner la creo que tengo un repelente así es vaya zafri como debe ser aunque voy a ver si hay algo así que a pelet by hace un entrenador guay como se llamaban si tuvieran traducción al latino como si entran a los guay la verdad a doble rayo fue a chavalín duvalino lo albueno en el hoy en el entorno alberto adiós no aguantó hoy en su nacimiento se llevamos si atrapamos aquí a ver lo que está diciendo que no te emociones hay uso su proporción el valentín muy muy valentino el agosto de cabeza caminando en mi hijo me está trolleando oye si que troll amigo si ok le gané igual bueno esta cosa a ver honesto que quiero que evoluciones este tentacle tentacle evolucionó al 25 de casualidad o al 30 ah guardo ah pero el magical al 100 al 200 es que se tiene un atreno porque se tenían que llamar onda al principio no me hubiera tenido a mi como se llama mod kit no mod l mod bueno funciona esa cosa es que de por si que no me voy a poner los nombres de los pokémon originales yo ya me ponen aquí mezclas pues bye ok a ver ya está envenenada en esto o sea que es esto makubita ajá al 20 si no estoy mal a ver donde volví tío uuuh 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 porque aquí si no yo lo tengo al 22 jajaja ah pero depende de que es ese es munchtlax o no es un makubita pues debería ser ahora si no es al 20 al 25 o algo así si no es al 20 al 21 o al 22 bueno es que yo tomo referencia de pokémon coliseon donde atrapabas un makubita jajaja pero ya estaba al 30 entonces cuando lo bonificabas ya estaba evolucionando estaba al 100 eh si es lo subías al 101 y venía venía soy y te llevaba a pca jajaja a ver golpe roca a ver puede ser por golpe roca y ahí mega animación ah pues no tampoco es tu tan vale este me enseña como se llama ataque oculto el ataque el ataque secreto ajá lol ah se me olvidó que era tipo planta mi pokémon jajaja el propio pero que hace que hace este con ataque tipo veneno o sea jajaja ahí está es daño secreto ni tú ni yo la 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 acertamos combinación perfecta las bases tienen una computadora ah no no o sea si pero para poner cosas no para leer que explote esto o hay jajaja por el veneno a ver aquí me curan tengo que encontrar un un pc rápido porque está muy honesto jajaja aquí anda y todavía hay una señora que te cura a ver pero déjame ver cuánto es que no hay hierbitas no hay hierbitas caray ya tenía como que no hay hierbitas que para meterme para curarlo también por si no llego a ver tiene 26 a ver si llego 0 si corto ah si si corto ok ok ay 26 el corte jajaja el pro ahí está vamos hay la bolita que nos insiste en que curemos y curemos y curemos no ay 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 tus programas parecen a ver por qué no descansas aquí y a lo mejor que es lo mejor que puede ser en serio no se cuesta exacto tómate tu tiempo si de hecho de hecho mira vamos a fast forward vamos a cuidar infinitamente uuuh uuuh tendrá un límite algo así digo que ya ya seguro no bye ahí está ya listo ahí pensé que esta chica quería pelear jaja quiere pelear no hay una chica que te regala valles la chica guay la que está acá es que de espaldas parecía el mismo sprite y luego tiene el pelo verde y afuera lo tiene café que onda es que los hacks si rayos fuerte también porque si porque si amigo si cierto le doy el rayo le doy el golpeo alberto es muy lento y eso que le puse la garra rápida pero la garra rápida nada más funciona cuando dice uso la garra rápida si pues pues eso se la puse no no es cierto yo puse otra es Rosel Dyn ya te vi tres veces ya te mató tres veces wow que más quieres de mi el doble rayo wow wow ah Rosel Dyn Ahorita ahí, es la parte donde está el pueblo con cenizas, ¿no? Ah, sí, de hecho, ahí te vamos a ir a atrapar Pokémon. No, creo como se llama ese pueblo. Ayuda. El pueblo cenizas, digo que. Ah, sí, el pueblo. No, no creo como se llama. ¿Qué tipo es? ¿Agua qué? ¿Es agua...? ¿Agua? ¿Quién? No, Mamuco. Ah, no, tiene que ser o agua-fuego o tierra-fuego. No, tierra-agua. Agua. De hecho, puedo ver la Pokédex. A ver. Pokédex, Pokédex. Uy, aquel que lo encuentre va ahí. No me entiendo. A ver. A ver, vamos. Ah, yo lo encuentro. Inkara, Wishwag. Goldy. Majerpidos. Geojita. Pene pasa. Lo tengo que censurar para decir. Bye. No lo veo. No lo veo, amigo. Ya me lo pasé. Amigo. Ah, aquí está. Eh... Es tipo... Ya lo maté. Bueno, igual ni me dice. Y no sale el ícono. Bye. O sea, fue una pérdida de tiempo, básicamente. Sí. La primera yerbita. El destino... ¿Qué es eso? Eh... Esca... Nada. ¿Qué? Es queso. ¿Qué es? No entiendo de qué es fusión. Escarguanit. Pero... Es Scarmory. Pero no sé qué es lo demás. Escarguanit. A ver. Escar... Wow. Me salió una espinda del diablo. ¿Qué es eso? A... Se da de uno de... De séptimas. Acuar... ¿Cómo se llama el que tiene la burbuja de agua? Acuarani. 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 Pues a lo mejor... Sí, ¿no? Pero... Es que haz de cuenta que es Scarmory sin alas. Con una burbuja. Entonces supongo que es de eso. Claro. Te iba a decir que era un... ¿Cómo se llama? Un afus... No. Un sigma. Pero no. A mí sí me salió un sigma. ¿Sí? Nada más. ¿Spina? Eh... Está bien satánico. No. Creo que es siniestro. ¿El diablo? Quizá, quizá. Es que tiene ojos sangrientos. Ja, ja. Oh. Bueno, ya sabemos quién va a tener pesadillas esta noche. ¿Tú? Yo pensé. Pues sí. Si me mata, sí. Ah... Pues es de doble rayo. ¿Que el pipaste a Pokémon Chaos? Supongo que es tipo... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Voy. A ver, ahí va. A esta espinda le voy a poner se bañan. ¿Y? ¿Por qué satánico? No, porque es el siguiente moto que sigue. Ja, ja. Ja, ja. Yo buscando una explicación así súper pro y tú. Ah, sé que sí. Ja, ja. Doble rayo. Este se ve pro, eh. Pero es tipo agua. O sea, queda una con los pro tipo agua. Pues sé que es joven y... Too much water y todo eso. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ya no se mueve. Creepypasta es aquí. Ah, no se atrapa. Qué perrón. A ver, voy a cambiar a lo mejor para... Ahí hay un niño oculto. Ja, ja. Un monstruo diablo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ¿Ves lo que provocas, Diego? ¿Qué? A ver, eh... Onda Tren, ¿no? Ahora sí. Onda Tren, ¿no? Sí. Ok, paraliza. Ahora sí se tiene que atrapar, por favor. ¡Mátalo! Ja, ja. Eh, qué sanguinario. Ya se está afectando el... Ja, ja, ja. Ay, no tengo pepes. Los pepes. A ver, atrápate, por favor. Si no hacemos el fast forward. Martillazo está interesante. Uno. Ay, no. Ah, no, no. Se movió. A ver. Vamos a aumentar la velocidad, porque si no... El pro. Atrápate. Me van a terminar matando a este tipo, pero... Voy a cambiar, porque ya me bajó mucho la defensa. Ja, ja. Aquí viene. Le intimidamos. Atrápate. Está paralizado. Ahí está. Ya se trepo, ya se trepo. El pro. Ok. Registrado. Ah, sí. A la... A la... A la... Bueno, como se llama. Ja, ja, ja. Ok. Se va a llevar el mote de Goldwins. De Goldwins 2. O 0 o 2. A ver. Eh... Y... Ok. A ver. Está otro diablo. ¿No me sale ningún otro Pokémon? ¿Qué onda? Ja, ja, ja. Te digo, estás... Este es un modo... Wow, este se ve bien raro, eh. Ah, pues sí. Pues cambia todo, ¿no? Sí. Ahí me iba a equivocar. Cambian las manchitas. De sangre. Y ok. Pues parece. Ja, ja. Goldwins. Ahí está. Yo quiero que me salga, eh. Ayuda. Una vez te sale, ya no te voy a salir otro. Y ok. A ver. A ver. Bien. Ya me salió. Leel. Está bien perturbado. Ja, 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 ja. Nada, unas niñas. Vai, córrela. Voy a escapar, eh. Oh, ¿qué es esto? Repelentes, por favor. Repelentes. Un... Escuaran y... Ah... A ver. Ah, me... Ah, me... Ah, aquí salía el... 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 Bueno, el Sandryu con el... Cyndaquil. No manches. Ah, duro. Eh... Pues bueno, igual el mío está chido. Sí, amigo. Toma. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Déjalo, digo mil veces a ver si me la crea. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. A ver, cambio. En inglés. Ah, que sigue el elberto. Ah, sí es cierto, Otaku no tiene objeto, no. Otaku no tiene manga? Wow. Sí, eh. Si es el mangaka. Eh? A ver. Ah, me digo Spinda. La mieda. Ja, ja, ja. Me voy. Capipastas. Ya sé. Sí. A ver, bueno. De este al penepass, pues. Ja, ja. Prefiero a este. El pro. ¿Dónde saldrá el ese? Ay, ni estaba volteando para acá. Qué mentira. Bye. El pro. Ah, tiene impulso este men. A ver. Me va a matar. ¿O no? Como debe ser. El Naruto. Wow. Kofeyupa. Ah, pues no va a atraparlo. El pro. Ok. Llobisna. Ándele, ándele. Ándele, pepa. ¿Qué? ¿Qué? Agua lodosa. Olodosa. Dio que. Ah, mira mi, 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 mi. Tiene un objeto. Oye, sí. Te está dando a revivir para que los revivas. Dio que. ¿Qué? Ah, otro que era muy raro, eh. Tu pro. El cuando los puedes comprar a un peso. Pero los puedes comprar a cero. Digo, obtener a cero. Bye. Y cuando se le salen los hacks. Dio que. ¿Qué? Jajaja. El pro. Se llama Pueblo Pardal. No mentiste. No, yo no sabía como se llamaba. Jajaja. 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 Yo te dije, no me acuerdo. A ver. Agua lodosa. Mira, aquí está la chica del PC. Del PCC. Te llamas Mew. Ya veo que entregas Pokémon. Por lo tanto, usas mi sistema de almacenamiento Pokémon. No he llegado hasta esta conclusión. Por el cierto proceso de educación lógica. No estoy conmigo porque querías acceder a algo en esta PC. Ay, pero si no me han presentado. Perdona, soy Aredia. Me alegro mucho de conocerte y saber que usas el sistema de almacenamiento. Jajaja. ¿Quién? El Diablo. Jajaja. Ah, sis. Qué miedo. Que voy a hacer siniestro fuego. Jajaja. Pero el que sí voy a poner es a este... ¿Cómo se llama? Perrini. Jajaja. Ah, Perrini. Sis. Yo después veo si hago cambios, no sé. A ver. Ah, tiene mar de llamas y es tipo fuego. Jajaja. Repelente, qué bueno. ¿Cómo que tiene? ¿Qué tiene? Mar de llamas. L... 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 Bye. A ver... Jajaja. Tengo mi repelente. Jajaja. Ah, pues ya sigue. Es el pueblo inútil. Jajaja. 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 Ah, no quiero pelear con la del parasol. Ti, 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 ti. Ah, eso es el total de movimientos. Bye. Ok. Ethermax. Oye, sí. Oye, es... A ver, a lo mejor aquí hay un objeto o no. En el cráter hay uno. Ah, no quiero pelear con este. Ok, ok. A ver. Ok, no, niño, niño, no. Y esto aquí. Ah, en vez de 32. Oh. Oye, sí. A ver, ¿qué es eso? Qué jejo. A ver, 32. Doble equipo. Shit. Shitier. A ver. Uh. Ok, ya llegué a... No hay una... Aquí podemos en las rutas entre los 13 por capturar, ¿no? Eh, sis. A ver, ¿qué te sale, amigo? Nada. Puedes pescar o pescar. O pescar. O pescar. Jeje. Ah, no le voy a hablar al PC. Ja, ja. Ahí se va a quedar todo el... Se ve que está muy ocupado. Sí, va. A ver, vámonos... Ah, ¿qué es esto? Sí, había algo. Ah, sí, había algo. Pepita, hoy sí. Un... Suablanite. ¿Qué rayos? Suab... Blah, blah, blah. Ah, repelente, jeje. Cumpliste con tu deber. Jeje, de pronto. A ver, ¿qué me sale? No, niña. Niña. No. No. Me voy a ir por acá. Ja, ja, ja. Los hack life. A ver, que salga algo, sis. Uy. Algo... ¿Qué es esto? Jeje. Ah, también me salió a mí. Jeje. Se me... Pues... ¿Cómo se llama un Furby? Jeje. Jeje. Suablanite. Es el Omanite y suablo. Ah. Sí, me imaginaba. Qué curioso. Ok. Golpe cabeza. Tiene... ¿Cómo se llama? Ah, es tipo roca. Electricidad estática. ¿Sí? Sí. ¿Lol? ¿Lel? 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 Ah, qué bueno. Hay otro par. Ok. Ah, a mí me hizo... No sé si vuelo o bote. Es bote. Ah, es bote. Ah, es bote. ¿Pero qué tipo eléctrico? No sé. Seguro que a lo mejor te hizo bote y te paralizó, ¿no? No sé. ¿Bote paraliza? Sí. Sí. Ah, pues me paralizo. Le, que me mata, va. ¡Britico! Elipro. Mátalo. Mátalo. Alberto, no te dejes. ¿Y ok? Ay, wow. No sé ni si se hizo bote. Jajaja. Jajaja. ¿Y ahí? Le llegó una idea a mí. ¿Y ok? Ok. Ok. Voy a cambiar a Otakus. Y casi me mata al Alberto Pro. Alberto Pro. Avalancha. Lol. Lel. Lel, lol. Lol. Jajaja. 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 A ver. Ah, yo creo que así se atrapa. Avento en la Master Ball. Ahí va. Jajaja. En la Master Ball. Wow, un deslujo. ¿Y ok? A ver. Dos, tres. Oye, sí. Ya tengo otro Pokémon. Jajaja. 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 A ver. ¿Y ahora qué hago? Porque se hace que ya no apunte más motes. Jajaja. No. ¿Yo te paso? Sí, te robo de los que te pasé. Jajaja. Jajaja. A ver. Mote, mote, mote. Sis. Ok. A ver. Ah, de los. Ah, pues le pongo Mr. White. Jajaja. Se quemó un chivado. Digo, ¿qué? ¿Qué? Jajaja. Ah. No cabe Mr. White. Así que se va a llamar Mr. Ah, pues ya sé cómo ponerlo. Jajaja. Mr. White. Ah, pues sí. Mr. Blanquis. A ver. A ver. No, eso lo quiero poner en mayúscula. Se ve más pro. W. Luego H. Y T. Se lo puse bien. Jajaja. 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 y pues se va a cuidar y porque esta señora tiene una survival y no es una fusión que está pasando ah no se va disculpa ah me hizo otra vez me avisas para cuando acabes para terminar el episodio para borrar el canal ah pues tengo que mover a este tipo yo estoy bajo el efecto ah ya 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 ganaste si es que yo soy pro ah oye si ya despido bye bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video esperamos que les haya gustado este episodio pro y pues pues bueno bye que necesitario pues bueno bye no pues adiós ah pues es el mejor ya ganaste no 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 ¡Suscríbete al canal!